que rollo gente estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal el día de hoy les traigo un pvp bastante insanity loco bastante insano hace unos hace un par de días les puse una encuesta en la parte de publicaciones del canal en la cual decía que vídeo de qué juego querían que trayera próximamente puse free fire puse minecraft y puse clash royale y ganó pues con un 71% creo con 70 algo así o un poco más ganó free entonces hoy les traigo vídeo de free fire porque si lo piden se los traigo ya se lo saben y si quieren que traiga un vídeo aparte no sé con un vídeo de minecraft o pronto estaré subiendo también clash este pero quiero subir ahorran que era un poco más de las copas que tengo el hoy les traigo un pvp como ya dije con mi amigo dar que es un es un ahí está loquísimo él jugando es muy bueno se tiene un estilo de juego muy parecido al mío entonces nos comprometamos muy bien en mapa abierto y los dos somos más de a 200 no tanto de pvp pero nos alocamos y bueno bueno como decía nunca habíamos jugado pvp y esta es la primera vez que jugamos pvp y decidí grabarlo para traerse los a ustedes está muy loco como ya lo repetí y si estás ingiriendo algún tipo de alimento estás comiendo algo pasando a la full tranca full chilen viendo este vídeo a su amigo te lo agradezco una banda y provechito espero que te la pases bien y disfruta del pvp un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!